Este viernes 19 de agosto de 2022, esta es la información en Horacero.mx En el marco de la marcha por el orgullo gay, activistas aseguran que la entidad de la cruzana acumula 188 crímenes de odio. El presidente municipal de Jalcomulco minimiza los problemas de desabasto de agua. Argumenta que la temporada de estiaje ha terminado. Comerciantes del ramo hablan de un incremento del 50% en el precio del pollo. Aseguran que las ventas disminuyeron en 60%. Los integrantes del Consejo Empresarial Metropolitano de Jalapa piden al gobierno que promueva la llegada de más inversiones a la capital veracruzana. El gobernador Cuitláhuac García pone en marcha una nueva ruta del transporte para la zona de la cuenca del Papaloapan. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias fuertes para este viernes y sábado en las zonas altas de las cuencas de los ríos Casones, Tecolutlá, Nautlá y Mizantlá, así como en el Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!